Y de esa manera hacen su ingreso La danza del amor La danza de los alegres Siempre con el estilo original De tu banda Nuestra banda ¡Saldorio de Yanke! De nuestro amigo El aquío Tito Zuni ¡Saldorio de corazón! Siempre con la calidad De carisma, producciones El sello de los grandes ¡O te molestas! ¡Vamos con ese sentimiento! ¡Vamos con el día Bernal! ¡Y esposa Nola Bonte! ¡Y como venganos! ¡Señora Cristina Choquehuanca! ¡Viva de Mamari! ¡Nos vamos a acabar la cumple! Y para todos sus hijas ¡Con mucho cariño! Cada 8 de diciembre ¡Bailamos nuestra danza del amor! ¡El WIKITI! En la ciudad de Monchibay ¡Alequita! Y el 25 de diciembre Estamos con el pueblo que nos vio nacer ¡Nuestro querido Yanke! ¡Bailamos con un solo estilo! ¡Sí o no! ¡Los chicos de grabación! ¡Sentimiento Yankeño! ¡Bailamos con un solo estilo! ¡Como tiene que ser! ¡Rosinato Balaco! ¡Y Garandito Suido! ¡Sigue! 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 ¡Cuanta Erogancia! ¡Cuanta Emoción! ¡Cuanta Erogancia! ¡Es lo que nos vas a perder! ¡Para Rico Yanke! ¡Y Chupamba! ¡Cuña Anti Erogancia! ¡Esa muertecita! ¡A la paso! ¡Que llegaron los rockeros! ¡Raúl Guaracosuico! ¡Gámbaro Zuní! ¡Cristian Rivera! ¡El Pistones! ¡Esa bromo! ¡Esa bromo! ¡Adelante! ¡Baila! ¡Baila Daniel Jiménez! ¡El popular Amplicito! ¡Y nos vamos a la linda Virre de Guambo! ¡No ya lo somos! ¡Ay, mil reproducciones! ¡Eros y par! ¡Gosando, gozando! ¡Vito el retaboso! ¡Y su amor! ¡Acelí suyo! ¡Por la ciudad blanca de Alequipa! ¡Y para hermoso de danzas! ¡Virgen de la Candelaria de Chupamba! ¡Con estilo y elegancia! ¡Con nuestra danza del amor! ¡Y es más bonita de esta música! ¡Dónde lo tocas! ¡Dónde lo tocas! ¡Ven! 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 ¡Arriba el turca! ¡Que viva Chivay! ¡Arriba Caincoba! ¡Arriba la equipa! ¡Arriba nuestro Perú querido! ¡Porque somos una edificidad nacional! ¡Que viva el Wichiti! ¡Mira, mira cómo bailan! ¡Los hermanos Cáceres, Juanaco! ¡Vamos Vidal! ¡Jesús! ¡Denis! ¡Y Julio Cáceres, Juanaco! ¡Salud, salud! ¡Con esa chichita! ¡La cervecita! ¡No nos vio contar! ¡Los chicos alegres! ¡De la educación! ¡Túventud ya empeña! ¡Baila! 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 ¡Bail